¿Les cuesta más? Ellos tienen que controlar mucho su autodominio, mucho. ¿Qué hace el padre? El rol del padre, lo veíamos hace un ratito, es básico, pero no solamente en masculinidad, en todo. Tiene que favorecer una relación adecuada. Y papá, es bien importante que converse con el hijo, que hagan cosas juntos. Es bien importante. No hay papá, pues alguna imagen masculina, un profesor, un abuelo, un tío, un hermano mayor, alguien que tenga este espacio, que puedan conversar de hombre a hombre muchas cosas. ¿Ya? Muchas cosas. Amar a cada hijo en lo que es, y no en las expectativas que yo tenía de ese hijo. Yo quería que mi hijo se haya hecho de la liga como mi tatarabuela. Resulta que el cabrito me salió del deportivo quito. ¿Pero ahora qué hago? ¿Lo desherido? ¿Qué hago? No podemos volcar nuestros sueños y nuestros anhelos en los hijos, y muchas veces lo hacemos. Matriculado de necesitación porque yo quería montar caballos y no pude. Entonces mi hijo va a montar caballos. Y resulta que el pobre cabro es alérgico a los caballos. Lo pasa fatal el cabro que se monta en un caballo, pero el papá chocho. No. Hay que dejarlos que ellos también de repente encuentren qué es lo que les gusta. Responder siempre con la verdad. Esto es bien importante. Y si no sabemos la respuesta, pues decirle, mi amor, no tengo idea, voy a investigar un poquito y volvemos a hablar. No tenemos que saber todo. Pero lo que digamos que sea verdadero. Presentar siempre el amor y la sexualidad juntas. Entonces no desprendamos la sexualidad del amor. Es bien importante que el papá, la mamá también en esto, le diga, es tan lindo entregarse a alguien que te quiere, que tú quieres. Es tan bonito. Es tan bonito que cuando estés enfermo, siga ahí. Lo que hablábamos de la voluntad hace un ratito, ¿no? Que cuando seas poco querible, igual hay alguien que te quiera, incondicionalmente. Nuestros hijos quieren querer. Pero el medio, el mundo, les dice que no es necesario. Por eso hay muchos corazones rotos. Respetar el momento corruptivo de cada hijo. Es verdad que están todos en la pubertad los suyos, pero cada uno es un mundo aparte. Habrá unos que ya están más grandes, habrá otros que sigan siendo muy niños. Hay que respetar su momento corruptivo. Discriminar las situaciones cotidianas de identidad, género y roles. El mundo, las películas, todo nos da chance de hablar de estas cosas. Cada matrimonio, cada familia tendrá sus criterios propios, formados, y tendrá que aprovechar esas ocasiones para conversar de aquello. No se hagan los tontos. El otro día, no sé, hace algunos meses salió una película, no me acuerdo, pero era una comedia romántica en Australia. Yo no lo vi. Pero un chico de 14, 15 años me decía, la fui a ver con mi mamá por acogitarme, porque mi papá en comedia romántica no va. Mi pobre madre sudó la película entera porque había un matrimonio de unas lesbianas. Y mi pobre mamá no sabía dónde meterse, se comió todo el canguil del estrés. Y yo me di cuenta. Pero salimos del cine y no me dijo nada. Hay que aprovechar. Oye, ¿qué te parece a ti? A mí no me gusta tanto. O, ¿qué opinas o tal? O sea, hay que aprovechar esas circunstancias. ¿Ya? No tengamos miedo, acuérdense. Cuidar el lenguaje. Y hablar con su lenguaje, pero también combinando lo científico. Ah, mamá, es que esta man andaba, perdón la palabra, con las tetas, no sé qué, mijito, no se dice así. ¿No? Corregir. Se dice busto. O se dice senos. Pero no hables así. Tampoco caerle con el hacha, ¿no? Ah, anda a lavarte la boca con jabón sandocán. Pero corregir y poner el nombre correcto. Porque también es importante que aprendamos de usar la tecnología que es. Hay mucha manipulación del mensaje. Demasiada. Las madres. ¿Qué cosas tenemos que evitar? La sobreprotección. Evitar resolverles todo. Yo sé que nos duele el alma. O sea, a uno realmente le suelen las palpitaciones cuando el guagua se olvidó el trabajo en la casa y lo tenía que entregar. Uno le suda, le da angustia, siente que el cortisol se le sube, todo se les baja, todo es tremendo. Pero por favor no les resuelvan todo. Por último, por último, que él coja su celular y te llamen. Y te diga, oye, mamá, pero antes de que eso pase, ya está la mamá aquí peleando con el guardia, me imagino. Pero por favor, mandándoselo, no sé, con palomas mensajeras para que cruce el muro del colegio, ¿no? No les resuelvamos todo. Yo quiero contar una anécdota que me pasó hace... Con un matrimonio que estoy trabajando, llegaron muy peleados del uno con el otro y el marido me dice, entiéndeme, estoy furioso. Anoche, que hacía frío, pillo a mi mujer con el secador de pelo caminando por el corredor a las once de la noche. Y yo digo, oye, ¿está loca dónde va con el secador de pelo hasta las horas? No, es que le voy a calentar la cama a mi hijo. Porque si puede ser que cuando llegue va a estar fría la camita. Y mi hijo tiene veinticuatro años, ¿no? Entonces, claro, el marido me decía, le dije, tú sí das un paso más con el secador de pelo y es el último paso que vas a dar. ¿Ya? Porque las mamás tenemos ese corazón grande. Yo sé que vemos a nuestros hijos... Yo hablo de mis niños, el menor tiene veinte años. Y son mis niños. Pero hay que dejarlos que ellos. Volvemos a la libertad, a la responsabilidad. Dejémoslos. Y es mejor que resuelvan una pared olvidada a... Un embarazo no deseado o alguna cosa no hay de calibre. Así que vámonos estrenando en eso también. Ayudar a los hijos tímidos a que establezcan amistades fuera del hogar. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces las mamás me dicen, no, mi hijo no sale. Mi hijo pasa metido en la casa, no tiene ningún problema en salir, estoy encantada. Hay que empujarlo un poquito a que salga. Sobre todo si es tímido. Ahora, ¿con quién? ¿A dónde? No, no lo vamos a lanzar. No sé, al concierto de aventura. Solo, ¿verdad? Poco a poco. Pero por favor, vayámonos soltando también. Ya, además ahora tienen celulares. Uno casi que lo sigue así, ¿no? En tiempo real. Puedes compartir la ubicación. No es que no se iba y hasta que no volvía. Ojalá volviera uno. Porque, ¿no? O sea, ahora uno lo sigue por todos lados. O sea, exacto hasta dónde está. El clima de confianza. Todo se puede contar. Esto es bien importante y lo recalco. Por favor, no se escandalicen de nada. No se asusten de nada. Nada más bien agradezcan si sus hijos vienen con preguntas incómodas. Con cosas que ustedes los pillan en bajada y no saben cómo reaccionar. Agradezcan eso. Pero aquí sí es lo importante no volvar. Yo creería que sus hijos ya todos tienen celular. ¿Verdad? Muchas mamás me dicen, mi hijo tiene celular, pero yo se lo reviso. Entonces, ¿para qué le da celular? Pensemos en el... A ver, muchas mamás me dicen, pero es válido, yo tengo derecho. Sí. Con pensamiento razonal de adulto y más o menos. Es discutible desde mi punto de vista. Pero en un niño de 13, 14 años que no tiene pensamiento racional, ¿cuál es la conexión que él hace? Mi mamá me da celular porque claudicó ante la presión del grupo, pero no confía en mí. Entonces, si no confía en mí, yo tampoco voy a confiar en ella. El otro día un muchacho me decía, Pili, yo caché que mi mamá me estaba regresando el teléfono. Entonces me dediqué a subir fotos y poner unos mensajes. Te naces, como que yo estaba metido en un grupo de la mafia, de los choneros y no sé qué. Y claro, la madre no podía decirle que sabía, porque cómo le iba a decir, le metí en tu teléfono. Entonces me dice yo, ya veía que mi mamá que había estado más flaca, más ojerosa, más estresada. La pobre mujer ya se moría, ¿no? La torturé, como 15 días la torturé. Hasta que después le dije. Entonces, fomentemos la comunicación. Oye, cuéntame, ¿con quién te chateas tanto? ¿Qué haces, no? Que crezcan por y con amor. Esto es clave, lo dije al comienzo, lo recalco. Permitir que expresen sus preguntas. Por favor, todo se puede hablar. No importa la claridad de las respuestas. No tenemos que ser unas sexólogas, psicólogas, especialistas en afectividad, en la pubertad. Tenemos que ser sus mamás o sus papás. No importa la calidad de la respuesta. Lo que el hijo está buscando no es tanto, porque además son bien sabidos. A veces ya saben la respuesta. Nos están testeando a ver qué sabemos nosotros. Lo que ellos quieren es que mi mamá me cuente, me converse y nos hagan la loca. Anda y pregúntale a tu papá. Edonismo. Esta palabrita ha invadido la afectividad, ¿no? Es el placer por placer. Y básicamente consiste en que nuestros hijos, y ustedes y yo, enterremos nuestro corazón. Y no nos olvidemos de que tenemos un mundo afectivo y emocional, y vivamos solamente nuestra parte biológica. Estas frases se las voy a leer rápidamente, ustedes también las pueden leer, ¿no? Pero a mí me llama la atención. Dice, existe un feroz dragón llamado tú debes, pero contra él arroja el superhombre a las palabras yo quiero. Tenemos que hacer de la teoría sexual un dogma, una fortaleza inexpugnable. El más grande de todos los vicios es la falta de voluntad que impide resistir a los malos hábitos. Estas frases no las dijo ni David Yankee ni el Conejo Malo, las dijo Nietzsche, Freud y Proust. Estas frases son de fines del siglo XIX, principios del XX. Y yo creo que estos tres sujetos, y todos los que han hablado de esta liberación sexual después, los de la revolución de los años 60 y todo, jamás se imaginaron ni en sus sueños que iba a venir todo esto, pero además a través de las redes sociales. Nunca pensaron que iba a tener ese alcance. A lo mejor Freud ahora estaría escandalizado, quién sabe. Esto es lo que hay que educar a nuestros hijos. Estamos hechos para la felicidad, no para el placer. ¿El placer es bueno? Sí, es bueno. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Pero no tiene que ser lo único que rija nuestras vidas. Muchas cosas nos dan felicidad y no son placenteras. Ustedes piensen, ir a ver a un enfermo no es lo más placentero de la vida. Pero uno sale y se siente muy feliz. Hay una diferencia que es importante recalcarle a nuestros hijos. Los medios de comunicación son agentes de normalización. Han vuelto la sexualidad el centro del mundo. La sexualidad está unida a la imagen corporal, a la genitalidad, al placer por placer, al consumo de sustancia. O sea, basta ver una serie o una película, o ir una canción, o ver un video de algunas de las cosas que nuestros hijos ven, que muchas veces nosotros también vemos. Estos agentes de normalización, estas redes sociales, son terribles para nuestros hijos. Y no solamente por la sexualidad, que está en todo, en todo, y muchas veces con un contenido deformado e incompleto. Y una persona que no tiene toda la información no es enteramente libre. Sino que, a hoy por hoy, los profesores les podrán decir, ha aumentado la desconcentración. Nuestros hijos tienen la concentración de una mosca. Mala memoria. Nosotros no sabíamos los teléfonos de todos nuestros amigos. Ustedes pregúntenle a sus hijos cuántos teléfonos se saben. Es más, ni la dirección a veces se saben. Espérate, la tengo guardada en Waze. ¿Ya? Ansiedad y depresión. Esas son enfermedades de este siglo. No es normal que haya niños de 13, 14, menores, con crisis de ansiedad y depresión. Es demasiada información en demasiado poco tiempo. Su cerebro no lo puede procesar. Si a nosotros los adultos nos genera ansiedad. Imagínense el cerebro de un niño y de un adolescente. Esto es importante. Tenemos que aprender a desconectar para conectar. Sus hijos necesitan espacios de silencio para poder pensar quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta. Y luego, las redes sociales tienen muchos comportamientos de riesgo porque sus hijos han estado expuestos desde muy pequeñitos, pero ahora ya se vuelve muy fuerte y muy común. Aprender la sexualidad a través de estas cosas que vamos a ver es como este hombre. No creo que va a acabar muy bien, no sé. Está la pornografía. Está el tema de la masturbación, la homosexualidad, la ideología de género. Todos estos temas se han normalizado. Es normal. ¿A ustedes les parece común o normal que el 80% de los jóvenes de entre 8 y 16 años ya haya tenido contacto con pornografía? Aunque sea de manera accidental. O que tenga más visitas a la pornografía que Twitter, ex-Twitter, Netflix y Amazon juntos. No es normal. No es normal. La masturbación no es necesaria. No hay ninguna documentación biológica ni nada que diga es necesario. No es necesaria. No es necesaria. No sirve para nada. Más que para buscarse placer y autocomplacencia personal, sola, individual. La homosexualidad y la ideología del género están en todo. Están en todo. Y ya parece que fuera que los que no son de estas corrientes pues están fuera de onda. Está el enamoramiento reflejo. En estas edades empieza mucho que a veces se enamoran por presión del grupo. Oye, esta niña, yo vi que te miraba. Entonces ya se enamoran. O el papá, ya pues ya has tenido una novia. Apura, entonces ya, ene tú, ya. Eso no es enamoramiento. Es una cosa externa. El enamoramiento tiene que ser de adentro hacia afuera, no al revés. Pero es normal. Ahora, hay que tener un ojo. Porque hay unos que se enamoran de reflejo todos los viernes en la noche. ¿No? Se enamoran perdidamente, además. Las infecciones de transmisión sexual. Hoy por hoy la OMS informa que hay un contagio cada ocho segundos. Y ojo, aquí tenemos un problema y no los quiero alarmar y no da para que me metan este tema. Pero las enfermedades de transmisión sexual, la mayoría, pueden pasar asintomáticas entre siete y ocho años. Una persona que tiene sida, papiloma virus, herpes, puede no tener síntomas siete a ocho años. Sin saber. Y va contagiando a todo el mundo. Y nunca sabe de dónde se lo pescó. Eso es algo para que nosotros nos formemos y también les informemos de ello. El preservativo no es infalible. Y en algunas de estas enfermedades tendría que usar un preservativo de pies a cabeza. Porque basta el contacto. No solamente tiene que haber contacto con fluidos sexuales. El grooming, ¿no? Que es estas relaciones falsas con adultos. A través de las redes o de juegos de video. Las mujeres son más vulnerables en este sentido. Pero nuestros hijos también. El sexting. Muchas veces, uno de cada diez niños utiliza el sexting. O lo ha utilizado alguna vez. Que es enviar fotos íntimas, ¿no? Porque creen que las redes es como que... Como que nadie me ve. O sea, está colgado en la nube. Nosotros no hubiéramos hecho la mitad de las cosas que hicimos en la adolescencia si hubieran habido celulares. O sea, en eso sí fuimos más libres, creo yo. Y finalmente, la inteligencia artificial. Esto ha irrumpido y tiene beneficios innumerables. Pero ya ha ocurrido, por ejemplo, empiezan a circular en redes imágenes falseadas con rostros de sus hijos o de cualquier otro chico que no son ellos, pero ya están y se hacen virales. Esto ya ha pasado en algunas personas y algunos, incluso en algunos colegios y en algunos ambientes. Hay que formarse y hay que informarse también. La reacción positiva. Con todas estas cosas, por favor, no nos escandalicemos. Carra de póker, todo normal, aquí no ha pasado nada. Cambiamos la actividad, nos informamos muy bien para poder explicarle a nuestros hijos. Hay que introducir cambios. Si ya vemos que nuestro hijo tiene tendencia a masturbarse antes de dormir, pues, no sé, me echo al lado de él hasta que se quede dormido. Pobre, o sea, ¿no? O lo apuesto cuando ya, no sé, cuando esté muy cansado, cuando no tenga energía, o lo que sea. Hay que descartar una causa física. Muchas veces hay ansiedades. Esto puede estar detrás de un bullying, por ejemplo. Habrá que poner un ojito en eso. Y siempre, 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 todos los temas anteriores, en vez de asustarse, explicarles que la búsqueda de la autosatisfacción es contra el amor, porque el amor es donación. ¿Ya? Y obviamente les va a traer problemas con el ejercicio de la sexualidad en el futuro. Hay una correlación muy cercana entre masturbación y eyaculación precoz, por ejemplo. ¿Ya? O, por no decir, violencia al género. Y ya no pasa, quedan dos diapositivas y creo que ya se ha acabado la pina, o no sé. Bueno, ahí estamos. Objetivizar, importante, para ir cerrando. Es una etapa del desarrollo. No es que nuestro hijo es un degenerado mal aprendido. ¿Ya? Es una etapa, es normal. No nos escandalicemos de nada. Por favor, no nos escandalicemos. ¿Ya? Luego, tomárselo con sentido del humor. Obviamente no nos vamos a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Esto está masturbando. ¡Qué buena papa! ¿No? Pero con sangre un poco liviana. No es del fin del mundo tampoco. ¿Ya? Que no hunda el pánico, por favor. Hay que tener paciencia y perseverancia. Porque nosotros queremos educar a nuestros hijos. Nos apegamos a eso y mantenemos la línea o que nos cueste. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y como les dije al comienzo, nos quedan años. 13, 14 años están en la mitad. Están empezando en algunos casos. ¿Ya? Apoyo entre padres. Ustedes están aquí. Es súper bueno apoyarse. Porque los niños, ¿qué es lo primero que nos dicen? Tú eres el único que no nos da permiso. Todos van, menos yo. Espérate un ratito. Voy a llamar a la lista de madres. No, no, no. Es que en realidad yo tampoco quiero ir. Es bueno hablar. Es bueno apoyarse con la institución educativa. Ver un poco qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué conversaciones hay en la buceta de regreso a la casa? En los cameriles después de un partido de fútbol. Es importante apoyarse. Y obviamente, esto yo creo que es clave. Nuestros hijos tienen demasiada información. Lo que necesitan es formación. Es agarrar toda esa cantidad de contenido insoportable. Digerirlo, procesarlo. Y siempre meterles entre medio lo que es verdad. Que no se puede desligar del amor de la persona. Para que sus hijos luego tomen decisiones correctas. Un poquito más grandes y en la adultez. Dos lugares ideales para conversar. Sobre todo con varones que no les gusta tanto sentirse interrogados. Una caminata porque vamos conversando y no nos estamos mirando a la cara. A los hombres les incomoda un poco cuando la mujer les dice, siéntate, vamos a hablar. Se asustan. En cambio, si vamos caminando, uno puede decirle más cosas y el hombre que se distrae y todo, también escucha mejor. A los varones les pasa eso. Hay que aprovechar. El auto, por lo tanto, también es útil. Porque el papá y la mamá van adelante mirando al frente y los hijos de atrás. Podemos hablar de ciertas cosas simples e incomodos. Además, nadie se va a botar del auto andando, espero. Si eso ocurriera, pues habrá que hacer otro tipo de intervenciones. Dos reglas peor y con esto termino. Nunca lo van a hacer peor que los amigos de sus hijos. Nunca, de gana le dije esto, qué bruto. Es que yo de gana le dije, nunca lo van a hacer peor. Porque ustedes quieren a sus hijos con locura, de manera incondicional. Por lo tanto, no se van a equivocar. Y la otra, es mejor llegar una hora antes que cinco minutos después. Por eso es que tenemos que ir un pasito adelante. Para que no nos pillen desprevenidos. Hay algunos recursos, hay mucha y muy buena bibliografía. Hay mucha y muy buena información en el internet para que uno se forme. En homosexualidad, en ideología de género. Esto es las polizones nocturnas. Yo no tenía idea. Yo vengo a casa de puras mujeres. Nunca me había pasado. Será normal. Será que mi hijo está enfermo. Fórmense. Está toda la información muy a la mano. Pero hay que buscar buena información. Para no darle información incorrecta e incompleta. Como ocurre, por ejemplo, con el tema del preservativo. A mí me da mucha rabia. Porque les han dicho que el preservativo les salva de todo. Y eso es una mentira. Es una mentira. Muy grande, además. Entonces hay que formarse. Así que a eso los invito. A que salgan con ganas de aprender y de querer a sus hijos y enseñarles a querer queriéndolos. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta adicional o algo, ahí está en mis redes. Me pueden contactar. Yo feliz de contestar cualquier inquietud. ¿Ya? Bueno, vamos a ver paso a las preguntas. ¿Ya? Bueno, vamos a ver paso a las preguntas. ¡Ya! ¡Ya!